Inicia con una canción que nos ha solicitado la gente bailadora que le gusta la muy buena rumba Vámonos con un tema ecuatoriano para empezar ese turno musical, ¿sí? Y vamos a empezar con las clásicas y ese tema es dedicado a la gente que le gusta bailar El ritmo de Ecuador, ¿vamos listo ya? ¿Sabes empezar a bailar? Dice... Conejo de ver Sonidos con ellos, muy buen rollo Llegaron los ecuatorianos Para Miguel Falcón Llegó la familia Falcón ¿Vamos listo? Llegaron los latis quimbers Toda la raza loca Vámonos gracias Para el pitivo y el chami Viene fuego Vaya para el chuki El sexo ¿Qué es ahí? El amigo Para el caipal Andale caipal Nueva raza loca Motero en raza loca Niños trece Primos trece Todo el barrio loco de la colonia Chukialma Ahí está la famosa beba Para Cristal Es el rollo Sonidos con ellos Sonidos y moreyes Muy buen rollo Para el búzalón Para el polvo y el chiri Llegaron los primos alates Toda la familia unida La máquina de los amigos Esto es Polvino Mayorga Llegaron la gana del carro Y los matos locos Para el hueva y el montana El burro El cebollotón Es nato Juanito Rize Para venir el tontún El matinas al cielo Sabroso Somos el punto Número uno De su vida Nesa Se llaman los borrachitos Qué bonitos borrachitos Muchos dicen Uno, dos, tres, dos, tres, dos y uno Somos los ratos Que no ninguno Allá va la gente De Tochimico Tres de mayo Pedir calaco El doceno Y el conejo Allá va el dobi El gorro El rollo A la joven Y a los juniors En el barrio En el barrio De Ashoklopas Allá van a Llegaron el junior Sabroso Oye como dice Vaya van a Verdejo al 16 Toda esa raza Loca en la escuadra Somos lo que somos Seremos lo que seremos Sabemos que algún día Moriremos Pero en gracia Eso pase Este blog Del barrio Alto Siempre llevaremos Para el polio Y el travieso Miki, Yogi, Chono El caralo Salsa Catarina Tapanapa Somos el punto Número uno De Ciudad Mesa Vamos a conmigo En palo De alumbreros Allón Saludenza Malatota Todos los niños Del barrio Para el chivo Y el scooby Rony, Gato, Masi, Perna Para la beba Para el pelón Ese payaso Chalaya Dice el loco Toc y carlaco Conejo Freddy, Roddy Para el borde Y el cocido Allá para la beba Y el travieso Inalcanzable Latin Jipe Un saludo Cordial Somos el punto Número uno De Ciudad Mesa Vamos a conmigo Vino para el cabello Allá en Atlixco Puebla Eche de sabor En la calle 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 Estamos En la calle Que nos recortamos A la esposa Y el cabello El chamaco Juevas A la esposa Y el chupar León El flaco Y el crucito Se va Se va Una de las melodías Que hoy Tengo el gusto De reestrenar Allá En la Ciudad de México Ya tiene muchos años Que tocamos este tema Y bueno que Gusto nos da Cuando la gente Nos pide canciones De la ciudad Para toda la banda Dice